Porque el cuidado integral es nuestra preocupación. Centro Físico y Salud Verónica Vergara ha desarrollado efectivos tratamientos con máquinas de última generación y capacitados profesionales. En nuestro centro, usted podrá realizarse diferentes tratamientos corporales como reductivos, ultracavitación, la cual elimina grasas de manera natural, anticelulíticos, elimina líquidos y toxinas dando a la piel un aspecto más liso y joven, reafirmante, remodelante, aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, relajación, masajes terapéuticos, aromaterapia, reflexología, reiki y más. Centro Físico y Salud Verónica Vergara los espera en Avenida Argentina Oriente Número 17 Oficina 214 Edificio Viracocha en Los Andes Centro Físico y Salud Verónica Vergara Y para esta Navidad no olvides hacer un regalo único. Regala una de nuestras gift card en donde tú podrás elegir el monto y el tratamiento que desees. Centro Físico y Salud Verónica Vergara Centro Físico y Salud Verónica Vergara